En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre Océ María STJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la Primera Semana de Cuaresma. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, las Escrituras nos hablan de la oración. En el Evangelio, el Señor nos enseña lo que Santo Tomás de Aquino llamó la oración perfecta, el Padre Nuestro. Las siete peticiones resumen perfectamente la misión y acción del Señor Jesús para anunciar y establecer el reino de Dios entre todos los hombres y el hecho de que todo lo que Él es y hace está encaminando a la gloria del Padre, Padre Nuestro. La oración es el corazón de nuestra nueva vida en Cristo, porque en la oración estamos viviendo de corazón nuestra comunión con Dios. La primera lectura proviene de Isaías capítulo 55. En él, Isaías habla de la Palabra de Dios que desciende de los cielos como la lluvia y da vida a todo lo que crece en la tierra. La Palabra siempre cumple la tarea para la que fue enviada. La Iglesia nos da estas lecturas para dirigirnos a la primacia y la importancia de la oración en nuestra vida. Viviendo en comunión con Cristo, invocando la presencia y la luz del Espíritu Santo, vamos ante nuestro Padre Celestial abriendo corazón a su palabra y confiando en que la oración, si sintamos algo o no, es siempre fructífera. Porque en la oración nuestro corazón vuelve a Dios y ese es el propósito de la cuaresma. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Cuando la oración es primero, significa que Dios es primero en nuestra vida. Que Dios sea siempre primero. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Gracias por ver el video.